Hola, quiero invitarlos para este próximo día 5 y 6 de septiembre que nos acompaña en el gimnasio municipal a contar de las 19.45 minutos. Tenemos preparado para ustedes un encuentro de carácter artístico musical en el área folclórica para celebrar septiembre como lo es Chile Nuestro. En la primera noche tendremos a dos grandes grupos folclóricos de nuestra comuna como lo es Trigales y Entre Ríos. En el humor nos acompañará Lancho Parra y para finalizar esta primera noche nos acompañará Bafochi, el ballet folclórico chileno. En la segunda noche nos acompañará desde la comuna nuestro ballet folclórico municipal y el grupo Amaral. En el humor tendremos a Santella y para finalizar un grupo también de gran prestigio nacional encargado de la investigación, de la cueca, del folclor entre muchas otras áreas como lo es Los Chinganeros. Esperamos nos acompañen, lo disfruten y vivan este gran espectáculo que hemos preparado exclusivamente para ustedes.